Bueno, ya han llegado los datos definitivos de 2016 del Eustat y efectivamente se confirma que este año ha sido un año de récords porque hemos alcanzado los 2.180.000 pernoctaciones con un incremento del 9,4. Hemos conseguido superar una vez más el millón de viajeros, casi hemos llegado al millón 100.000 con un incremento de 9,1. Y lo más interesante quizás de todos es ver cómo crece la homogeneidad con la que se crece. Se crece el 8,3 en la capital, pero se crece el 19,5 en la zona metropolitana de San Sebastián, el 9,8 en la costa y quizás lo más interesante. Sube un 8,2 casi tanto como en la capital, el interior del territorio de Guipúzcoa. El número de extranjeros que viene crece al doble que los visitantes nacionales y con todo y con eso la verdad es que estamos ante el reto de gestionar esto que más allá de los números nos debe preocupar la cuestión cualitativa. ¿Qué tipo de turistas? ¿Qué tipo de razones esgrimen los turistas que nos visitan? ¿Por qué somos atractivos? Yo creo que todas esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y los retos que tenemos que afrontar. No se trata de traer turistas por traerlos, no se trata de incrementar el número por incrementarlo, se trata de tener un turismo de calidad, se trata de que el turista deje tanta riqueza como la que se lleva, que haya un equilibrio, que haya una armonía y que contribuya a la generación de riqueza y de empleo.